Nos encontramos en la parte Alto Barina, específicamente donde está haciendo la cola, la bomba a la nona, que le da dos vueltas a la mazana, pero que sea una de las personas que está aquí en la mañana, nos estoy informando, que no es la información, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Mira, aquí estamos en el viernes, en la mañana, en la siguiente de la mañana, con cual la no la dijo que iba a subir, que llegaba a la nueve de la mañana, que llegaba a la once, que era la una, lamentablemente uno ya no tiene ni vida en este país. Mira, sábado, domingo, metí una cola, de lunes a viernes trabajando, desde que día tenemos un venezolano hoy en día, no estamos haciendo nada, resulta que la gatora llegó a las siete de la noche de la tarde, y los bomberos dijeron que se iban a trabajar, que trabajaban al otro día, el domingo, pasando por encima del venezolano, como que no tenga que hacer nada, pues, sino puro en ese cola. Exactamente, está aquí en el sábado, desde el sábado tuve aquí, y hoy me instalé a las dos de la mañana, a las dos de la mañana tuve aquí en la cola, y quedé por allá, por la Francia, quedé, que le da la vuelta completa a la novia, pues, en este caso. Bueno, como lo dice este usuario, iba a echar gasolina, que le da dos vueltas a la manzana, específicamente la ombra a la novia, está aquí en el sábado. Para el portal informativo TV Calle Marina, reportó Pedro Laris.